Buenas tardes, tenemos que cambiar de tema, tenemos información en vivo y en directo. Nos vamos de inmediato hasta Ventanilla, ya lo ven en pantallas a nuestro compañero Pablo Francia, porque se han incendiado vehículos. ¿De cuántos estamos hablando? Pablo tiene toda la información, te escuchamos, bienvenido. Así es, Cintia, muy buenas tardes. Exactamente fueron tres los vehículos que quedaron completamente inservibles luego de que tres sujetos llegaron a este punto y los quemaron. En estos momentos se mantiene aquí en el lugar el principal vehículo que fue afectado. Sobre esta camioneta que vemos en pantalla, tres sujetos llegaron y lanzaron bombas Molotov para que sea incendiado. El fuego fue tan fuerte, Cintia, amigos de ATV Más, que llegó incluso a esta zona que estamos viendo. Aquí se encontraba una minivan estacionada, también resultó calcinada por este incendio. Y hacia el lado izquierdo, digamos, de esta camioneta se encontraba también un auto que también quedó completamente inservible. Ahí pueden apreciar ustedes cómo ha terminado esto. Incluso la parte interior está completamente derretida. Todo lo que es el tablero, los asientos, también ha quedado solamente la estructura metálica de todo el revestimiento, la espuma, la tela, todo, todo está completamente perdido, calcinado. Esto ha quedado completamente, no se puede utilizar. Vamos a ver también aquí la parte del motor, Cintia. No, Cintia, antes miren ustedes también los neumáticos, las llantas, todo perdido. El motor también, parte completamente vital de este vehículo, ha terminado todo calcinado. Esto, según los videos que compartieron vecinos, que en el momento de ver el fuego, había muchos niños, a pesar de que eran las 10 y media de la noche, había muchos niños en este lugar que pedían que se retiren, porque la alarma era muy grande debido a que el fuego comenzó a crecer por la parte del techo. Como pueden ver, esto tenía también un sunroof, por aquí aparecía el fuego y tenían temor de que pueda irse hacia los cables. Incluso acá, en la primera parte, hay cables que han podido ser alcanzados por las llamas de este incendio. Vamos a conversar acá con unos vecinos que nos comentaban. Sí, Pablo, ¿de quién sospechan? Despechan. Exacto. Eso queríamos saber, porque eso ocurre aquí. Ustedes tenían entendido que había un tema, tal vez, de cobro de cupos, de amenazas. De repente, de amenazas o de cupos, acá pensamos nosotros, pero no sé si será eso, ¿no? Pero primera vez aquí en mi Perú suceden estas cosas. Salieron a las 10 de la noche vacío, más o menos. Yo vivo acá en la esquina. Y los niños vinieron, se asustaron a las madres, los padres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y miraron una moto que viene y se corrió. Dicen que son venezolanos. Y eso se sabe, ¿no? Cintia, para detallar justo lo que nos precisa aquí el vecino, es que hay unas cámaras de seguridad acá muy cerca, donde se observaba a tres sujetos que esperaban en una esquina, cada uno en una moto. Luego que incendian este vehículo, aparecen estos, digamos, delincuentes. Llegan y se sube cada uno una moto. En total eran seis delincuentes que han participado de este atentado y que, como les comentaba, afectó también a otros autos, ¿no? Que ya han sido remolcados. Nos comentan que uno ya se lo llevó el dueño, el otro está en la comisaría. Acá tenemos a otro vecino concernado con lo que ha ocurrido. Sí, exactamente. Preocupante porque no se ve tanta seguridad. Parece que la policía está acá cerca, ¿no? Imaginar, son estas cosas, ¿no? Que en mi perro nunca sucedió estas cosas. Admirarle, ¿no? Y es preocupación de todos nosotros aquí que vivimos cerca. Algo peor hubiera sido esa cosa, ¿no? Y así, pues... Estábamos también conversando aquí con un equipo de seguridad también que llegó de parte de la municipalidad de Mi Perú, Cintia, y nos comentaba precisamente eso, ¿no? Que la minivan ya fue retirada por sus dueños. El otro vehículo se encuentra en este momento en la comisaría para las investigaciones del caso, pero que el dueño de este vehículo que estamos viendo, esta camioneta color blanca, aún no se ha acercado. Según, digamos, los registros, ¿no? Que están... Que son públicos, ¿no? Eso le pertenece al señor Luis Alberto Mosquera Jara. No sabemos aún, por información oficial, si es que esta persona habría sido víctima de algún tipo de amenaza, de extorsión, puesto que este atentado es de gran magnitud, como lo pueden apreciar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, Cintia, si es que había alguna persona en el interior de este vehículo? Sabemos bien que esta bomba en Polotov... Pablo, es el cobro de cupos, ¿qué sería entonces? ¿Alguno de los vehículos mencionaste, es un mototaxi? No, hay una minivan que estaba aquí al lado derecho, también había una camioneta pequeña, ¿no? Y esta camioneta que fue la principal que fue atacada, o sea, es decir, sobre esta camioneta fue el ataque. Y no aparece el dueño. Sobre aquí lanzaron las bombas Molotov, no aparece aún el dueño, según trascendió sería un empresario de un rubro turístico, ¿no? Que se desempeña mayormente en Ecuador. Eso es la información que se tiene hasta ahora, que es lo que está trascendiendo también por información policial, pero aún no se acerca el señor para poder ver cómo ha terminado este vehículo y saber las circunstancias en que se ha dado este ataque. No se sabe aún si es que hubo algún tipo de denuncia de parte de él por si tenía alguna amenaza. Aquí aún se conserva la placa del carro, por ello es que se tiene esa información. Y más allá de eso pueden ver aquí incluso cómo es que ya se estaba empezando a derretir esta parte de la mica, ¿no? De la luz trasera, pueden apreciar aquí cómo ya se estaba derritiendo, ¿no? Esto era una bomba de tiempo. Y muy cerca de este lugar, al frente de aproximadamente unos 10 metros, Cintia, se encuentra un comedor aquí de la zona. Y hay cámaras de seguridad. Ahí están. Hay cámaras de seguridad cerca. Exactamente en este punto no hay cámaras. Hemos tratado de divisar. Acá el vecino me comenta. Desculpa. Yo quisiera el alcalde o el teniente alcalde... No hay cámaras. No hay cámaras acá, este señor periodista, pero yo quisiera que el alcalde vea estas cosas que están pasando, porque anoche ha sido un llanto para nosotros y para los niños muy importante. Ha comenzado a gritar, gritos, que seca la casa de un comedor. Yo vivo acá en esa esquina y acá no hay ni una cámara en este parque. De ahí está cerca la comisaría y yo no sé que han demorado mucho la policía de venir a... Eso es lo que vamos a advertir también a las autoridades de este distrito, Cintia, puesto que, tal como dice el vecino, no hay cámaras acá. Hay una cámara privada que es la que ha captado la huida de estos sujetos, pero, digamos, en este sector, que es un estacionamiento muy amplio, no hay de parte de la municipalidad, según lo que nos indican, y al menos lo que podemos apreciar, tampoco existen aquí algún tipo de conexión. Y es que nosotros trabajamos comúnmente con esto y sabemos dónde pueden estar ubicadas y no vemos en ningún momento que haya alguna cámara de seguridad, Cintia. Con la imagen de este vehículo completamente calcinado, vamos a despedir este enlace, recordando que aún no se apersona el dueño de esta camioneta para poder tener mayor información del incidente tan grave que ha ocurrido aquí en el distrito de mi Perú, Cintia. Bien, Pablo, importante lo que nos decías, recordamos además la placa de este vehículo BPR 249, no aparece el dueño, y es el objetivo de estos sujetos que llegan a incendiarlo, termina afectando otras dos unidades, y lo que sospechan los vecinos es que todo se trataría...